Con el fin de dar un mejor aspecto y también evitar daños constantes, es que se tomó la decisión de hacer un cambio del rótulo con el nombre del Hospital Escalante Pradilla. La obra se llevó a cabo recientemente. Luis Alberto Herrera, administrador del centro médico, dijo que el que estaba anteriormente estaba en malas condiciones y por el tipo de material se dañaba frecuentemente. Ahora es más moderno y se espera que tenga más durabilidad, además que permanezca en mejores condiciones.